Algo está descendiendo 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 El trono de los cielos Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El trono de los cielos Bendito 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 No Cause ¿ Si Pass Fu Por Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Poder, poder, poder y de Dios La mano de Dios, la mano de Dios, está en este lugar La mano de Dios está en este lugar Así, 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 así se lava Dios Así, 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 así se lava Dios Poder, 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 poder Poder de espíritus, eso, eso es el juego Juego, juego, juego Juego, que te toca Juego que te toca Fuego que te llena Fuego que te toca Fuego que te llena Llena, llena, llena Toca cada vida Tooca cada vida Notice Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Por el inman electrode Poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, la mano de Dios La unción de Dios, la unción, la unción, la unción de Dios, la unción de Dios Está llenando, está tocando, está llenando, está tocando Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eso, eso más Poder, más, 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 más Poder el Espíritu Santo, poder el Espíritu de Dios Hay poder de alabanza, poder, poder, poder Eso, eso, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Recibe la gloria de Dios, recibe la presencia de Dios En tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio Recibe la gloria de Dios Recibe la gloria de Dios